La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Maestro, maestro mi hija está enferma, mi hija está enferma ve y sánale, sánale El maestro le dijo vamos Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo Un principal de la sinagoga de aquellos tiempos Jesús caminaba Jesús predicaba y en su popularidad la gente les seguía y Jesús les hablaba Cuando de pronto ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro Maestro si es la multitud quien te aprieta y tú dices ¿Quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado ¿Quién me ha tocado? Pregunto nuevamente el maestro ¿Por qué poder y virtud ha salido de mí? ¿Quién me ha tocado? Fuera Oh, tu fama llegó a mí Yo he venido hasta a ti al tocarte Una santería Espíritu de muerte Te vas, te vas, te vas, te vas, por ahora Al tocarte Cuántas sanada fui Perdóname Perdóname Señor Ten piedad Fuera Tu fama llegó a mí Fuera No te estoy hablando de muerto Te estoy dando la orden En el nombre de Jesús Que suelten esta vida ahora Ven paz Ven paz mujer Porque tu fe te ha salvado Ven paz mujer Y así Jesús Fuera Después de haber sanado a esta mujer Que sufría de un flujo de sangre Continuaba su viaje a la casa de Jairo Pero en tantas antes de llegar Apareció un criado de Jairo Corriendo diciendo Señor 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 no No molestéis más al maestro No molestéis más al maestro Porque tu hija ha muerto Tu hija ha muerto Fuera Y Jairo se entristeció por un momento Fuera No es Jesús le dijo Quédate Ten paz Jairo Ten paz Jairo Porque tu hija no ha muerto Tu hija no ha muerto Tan solo duerme Ten paz Jairo Jesús Jesús consolando a Jairo Jesús consolando a Jairo Y casi al entrar a la casa Aparece la mujer de Jairo Y la abraza llorando diciendo Jairo Jairo mi hija ha muerto Ha muerto mi hija Ha muerto mi hija Ha muerto mi hija Jairo Pero 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 que dices mujer Ten paz Ten paz Mujer Si el maestro está aquí Jesús está aquí Y el dice que solo duerme Ten paz Mujer Jesús está aquí El maestro está aquí Jesús está aquí Y el dice Él dice que solo duerme Jesús está aquí Oh Jesús está aquí Y al entrar Jesús a la casa Miró hacia el suelo Y vio a la niña Con traba Y la habló En arameo diciendo Talita Kumi Talita Kumi Talita Kumi Que traducido Quiere decir Niña a ti te digo Niña a ti te digo Niña a ti te digo A ti te digo Levantate Levantate Niña a ti wir En abre como Mujer Mujer Va T N Mes Mi La She Levanta tu amor, levanta tu amor Levanta tu amor Tu me esclarece mi amor Levanta tu amor Chocas en mi corazón El que yo y yo sol cub la copa Levanta tu amor El que yo y yo sol tablay Levanta tu amor Levanta tu amor Levanta tu amor Levanta tu amor Fantanime ballon Levanta tu amor Levanta tu amor Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Hasta aquí Vas a ser en ti Sigo en ti Hasta aquí Andrés Fuego, ¿sigma!? ¡Todo bonito, carita es todo! ¡Fuego purificador! ¡Fuego purificador! ¡Fuego purificador! ¡Fuego purificador! ¡Fuego! ¡Fuego purificador! ¡Fuego purificador! No te perteneces, no te perteneces, la vas a soltar ahora. No te perteneces, no te perteneces, no te perteneces. Te vas a ir, te vas a soltar esta alma, te vas a ir del mundo, suéltala, sí, me goza. Hay poder en la sangre de Kiri Kandara Masaya aquí antes de estar en el cuerpo, porque este cuerpo me ha hecho libre. Tienes que entender que Y se devolverá en la unidad, y se devolverá a todos los que sueñan. Y mi boca llenará de risas, y mi lengua de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas y que el Señor me cuesta. Ya en gozaré, gozaré, gozaré en Teobal, pues hay llevado todo mi dolor, me ha hecho vivir. ¡Suscríbete al canal!